Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartirles el mensaje que Dios nos tiene para hoy noviembre 10. En circunstancias desesperadas, Él creyó con esperanza. Romanos capítulo 4 verso 18. La fe de Abraham parece ser que estuvo en armonía perfecta con el poder y la fidelidad constante de Jehová. En las circunstancias exteriores en que estuvo colocado, no podía tener la menor idea de que se cumpliese la promesa. No obstante, Él creyó en la palabra de Dios y pensó en el tiempo venidero en que su simiente sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Alma mía, tú no tienes solamente una promesa, como tuvo Abraham, sino miles de promesas y modelos de muchos creyentes fieles delante de ti. Por lo tanto, es muy importante y necesario para ti que confíes enteramente en la palabra de Dios. Y aunque Él retrase su ayuda y parezca que el mal aumenta más y más, no te debilites por esto, sino al contrario, aumenta tus fuerzas y regocíjate. Porque las promesas más maravillosas de Dios generalmente se cumplen, cuando no hay la menor señal de ello. Entonces es cuando Dios se presenta resueltamente y nos salva. Él usa este método con el fin de que no confiemos en nada de lo que vemos o sentimos, como siempre estamos inclinados a hacer, sino que confiemos plenamente en su palabra, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos. Recuerda que el tiempo apropiado para que Él obre la fe es cuando cesa de hacerlo la vista. Cuando mayores sean las dificultades, es mucho más fácil para la fe. En tanto que permanecen ciertas perspectivas de naturales, la fe no obra tan fácilmente como cuando estas perspectivas fracasan. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Gracias Dios mío porque siempre nos acompañas y porque así será hasta el final de nuestra vida y por la eternidad. Cuídense mucho, sepan que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.